¡Hola chulitos! Estamos acá de nuevo en un video de reacción de Overlord capítulo número 11 chuleritas Y nada, nada, ya nos ensayamos con la reacción final, perdón por no haber citado el capítulo del día de ayer Pero estaba haciendo muchas cosas y bueno, hoy ya también me encuentro haciendo muchas cosas Pero vamos a aprovechar a dar este... nada, vamos a darle a la reacción ¡Ay insama! Oye, pero ¿a quién le mandó para...? No, ninguna objeción Prejudicione a los ocho días quienes fueron tan estúpidos como para escupir ¿Han invocado un super ejército, ah? No, pues, como el lagarto no creo Tengo mucha información ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Oh! Tiene algo más entre manos, ¿no? Tienen algo más entre manos, ¿no? Se la van a llevar muy easy game Easy life, ah Presentar resultados libres Nada, yo el tier Si, nada, todavía yo el tier Bueno, y también llama la atención Porque creo que ya hay gente que sabe Cómo es físicamente el tier Y regresamos La loca Va a haber mucha gente yendo Qué buena forma de teñir Me gusta mucho más así Se juntaron los... Ah... Ay... Gusto en conocerte Qué buena Maldita Una patada vieja en el tutor Bray Anglos No importa Se preocupa con una hermana mayor Pero qué dices Me parece que se lo quería levantar Levantar Sí, pues va a salir en yuca Sebastián Hola, ¿cómo están mis amigos? 5 de los 6 brazos Pero el abogazo no caigan todos No saben a lo que está Está metiendo literalmente Es como el caballo de Troya, bro No saben lo que hay dentro Porque fácilmente se los baja a todos Fácilmente La chista es que son hormiguitas Sí, pues Ah, encima quieren hacer... Damn, brother Qué puto crack Atáquenme al mismo tiempo 10 segundos Es que parece un humano normal, pues Pero no es un humano Es un puto crack Y ahí está mejor Oh, qué buena espada Una le es muy pertenecesa para un idiota Oh Brother Creo que yo era un poco más rebelión Damn, brother No, la transformaron a Tuare Oli Oli ¿No? No, la transformaron a Tuare ¡Oh, oh, oh! ¡Holo, Borgo! ¡Damn, brother! ¡No! ¡Sí, no! ¡La van a F! F. F por He-Man. Bueno, He-Woman. Oh, bueno, He-Woman, perdónenme. F. F. Mega F, papo. Es imposible que pueda hacer algo. ¡Oye! ¡Qué buena habilidad! ¡No! Ah, es completamente un clon de sombra. Por fin veo un verdadero clon de sombra. Hija de... Es retirada, bebé. Se transforma. Uy, tiene una forma atrás la marioneta. Las pelotas. Ah, ya creía que le iba a explotar en pedacitos, brother. Se viene el Mega F, papo. La... Ahí está. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ojo al tejo. Ojo al tejo. Ya vamos a ver sobre la otra forma. Reverse Gravity. Las pelotas. Ver... Oye, fuera de la joda en Brace Forte, ¿verdad? Vermin Bain. Y van a ver su verdadera forma. Eww. ¡No! ¡No! Bueno, una muy buena habilidad, ¿verdad? Y que bueno, está a nivel de... Bueno, no sé si es que es una de las Maid de Sebastián. Ah, ¿no? Bueno, el insecticida es lo que más le sirve. ¿Ácido? ¡Uh! Bueno, el Bordy Bain tendría que atacarlo con eso. Vermin Bain. ¡Uff! 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 ¡F! ¡F! No, es un mega chuchas Este huevo Bueno, es como una que me ha enamorado Bueno, el opening nos espolio a quien va a ser el enemigo Obviamente tiene que defender la juez Así que se va a poner re, re, re fin Muchísimas gracias por apoyar la reacción Nos vemos el día de mañana con otro episodio más de Overlord Así que nada chiquitos Nos vemos en el final de la semana temporada Chau chau